Son testigos de que cuando se quieren hacer las cosas en beneficio de la población, cuando se quiere trabajar a favor de los que menos tienen, sin distinción de ideologías, sin distinción de órdenes de gobierno, es posible. Y para nuestra, esta actividad, sabemos que las necesidades de nuestro México son muy grandes. Que los distintos órdenes de gobierno tienen, por supuesto, grandes retos. La pobreza es uno de ellos. Mi reconocimiento al gobierno federal, que ha trabajado de manera conjunta a través de sus delegados y a través, por supuesto, del subsecretario de Desarrollo Social, en común acuerdo con el gobierno del Estado, con el doctor Rafael Moreno Valle, y por supuesto, en común con los presidentes municipales. Isaac Aplan es testigo de ellos. Y yo estoy seguro que muchos presidentes que están acá comparten esta ideología. Porque trabajando juntos, ese gran camino que es el desafío de combatir la pobreza, será posible. Bienvenido, subsecretario. Es tu tierra, es tu casa. La gente de Zacatlán y de la región así te recibe. Y por supuesto, Zacatlán quiere muchos amigos. Y este día, los zagapecos, la Sierra Norte, lo ve como una oportunidad, una oportunidad de mejorar las condiciones de vida de la gente. Porque si nos seguimos poniendo de acuerdo, si seguimos trabajando, como lo hicimos en este 2014, beneficiaremos a los que menos tienen. Y por supuesto, estaremos cumpliendo con la confianza que nos dio la ciudadanía. Un gran reto tenemos, pero juntos podremos salir adelante. Muchas gracias, señor secretario. Subsecretario, bienvenido.